Rocío es una mujer ejemplar, que ha salido adelante aún con las complicaciones que su discapacidad auditiva le ponen para poder comunicarse. Ella vive en la parroquia Loyal Faro, y aprovechó que las brigadas médicas se estaban atendiendo en su sector y caminó hasta allí para hacerse atender. Buenas tardes compañera, la señora necesita un intérprete para poder entenderla y darle la atención médica. Ya, mi estimada señora, y ahí está la ayudando, ¿ya? ¿Cuál es el motivo de la fruta? En esta Alcaldía Ciudadana trabajamos en hacer de Manta una ciudad inclusiva, por eso tenemos intérpretes al servicio de la comunidad a través de nuestro programa de comunicación inclusiva ProCoin. Así como Rocío, todas las personas con discapacidad auditiva en Manta pueden hacer uso de este servicio gratuito. Acercándose a las oficinas del Patronato Municipal, permitiéndoles realizar trámites, separar citas médicas, agendar turnos, llevar control de procesos educativos, médicos y hasta judiciales. Hoy estamos cambiando a Manta, trabajando en la obra más importante, usted, usted que construye esta ciudad infinita. Seguimos firmes, firmes con el cambio.